Si eres persona física, no olvides que abril es el mes para presentar la declaración anual de 2017. Pero, ¿sabes qué puedes deducir? Además de los pagos por gastos hospitalarios, honorarios médicos, dentales y los derivados de una incapacidad o discapacidad médica, con el que cuentes con un certificado o constancia expedido por una institución pública de salud, en el 2017 podrás deducir los pagos de psicología y nutrición para ti, para tu pareja, tus padres e hijos, y que los pagues con transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o servicios. De igual forma, puedes deducir el gasto por la compra de lentes ópticos graduados hasta por $2,500, los donativos a instituciones autorizadas, los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios para tu casa habitación, primas de seguros de gastos médicos y gastos funerarios. También a partir de 2017 se podrán deducir las aportaciones que realices a los planes personales de retiro, contratados de manera colectiva por la agrupación a la que pertenezcas. Las deducciones personales deberán aparecer reflejadas en la aplicación. Lo único que necesitas hacer será validarlas para realizar adecuadamente tu declaración. Para el llenado de la declaración anual, las personas físicas deben contar con el Registro Federal de Contribuyentes, contraseña, e-firma y la clave bancaria estandarizada vigente. Deben verificar que sus ingresos estén precargados en la aplicación y tener a la mano, en su caso, los pagos a cuenta que realizaron en meses anteriores. Las personas físicas que están obligadas a presentar la declaración anual son todos los asalariados que dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre de 2017, los que obtuvieron ingresos de dos o más empleadores de manera simultánea, los que percibieron ingresos de empleadores no obligados a hacer retenciones, como es el caso de organismos internacionales, los que lograron ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, los que percibieron ingresos por servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, entre otros. Quedan relevados de presentar la declaración anual quienes hayan obtenido ingresos por intereses nominales hasta por 20 mil pesos y los asalariados que obtuvieron ingresos superiores a 400 mil pesos de un patrón quien emitió el CFDI de nómina. Recuerda que el 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual a través de www.sat.gov.mx. Si tienes dudas, acude a Prodecon. Nuestros expertos pueden asesorarte. No olvides que las multas por incumplimiento pueden ser de 1,400 pesos. Prodecon. 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 Prodecon.